Me inspiran las mujeres que se atrevan a ser ellas mismas, sin miedo a hacer ridículos, sin miedo a casar, sin miedo a equivocarse. Los obstáculos que me he encontrado son tantos, tan infinitos, tan invisibles y tan variopintos que llevaría horas a explicar, pero bueno, en definitiva se resume en un sistema que hace todo lo posible para que una mujer no pueda vivir del arte en concreto de componer como yo. Si pudiera crear un consejo, que crearan ellas mismas por encima de todo, que por muchos noos que escuchen, sigan en un caso de ritmo. No. 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 No.